¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, este va a ser un video diferente, aquí yo no les voy a mostrar mucho lo que se hace paso a paso Les voy a ir mostrando un poquito más de cómo es que yo voy haciendo mi trabajo al día al día, cómo es que yo estoy inspeccionando a los trabajadores de lo que están haciendo Para todos los que quieren hacer un negocio similar, vayan viendo todo lo que se hace, ya que hay mucha gente que piensa que el tener una empresa de estas Piensan que el dueño no trabaja, piensan que el dueño no hace nada, piensan que el trabajador hace todo, yo nada más les tengo que decir quiero esto y él hace todo No, yo tengo que estar en todo, viendo cómo se hacen los detalles, haciendo cambios, tengo que estar trabajando con los muchachos del día al día en todo Para que al final el trabajo se vea como yo quiero, esa es la forma que a mí me gusta trabajar Entonces yo quiero que ustedes vayan conociendo eso y no se trata de no confiar en los trabajadores Es que ellos tienen otra forma de pensar diferente, si yo dejo que ellos se encarguen de hacer todo el trabajo, el trabajo no va a salir Como yo pienso, de como yo fue que me lo imaginé cuando yo estaba haciendo ese diseño Entonces esto es muy importante, especialmente cuando es tu empresa que tú te dedicas a diseñar y construir Les voy a ir mostrando episodios a como yo voy pudiendo y los voy a estar dejando aquí en mi canal que es Alex Zamora Clips Aquí les voy a estar dejando todos esos videos y les voy a estar mostrando cosas que no van a estar en mis otros videos del otro canal Y esa fue la idea de crear este segundo canal para todos los que quieren ver un poquito más Y todos estos videos ya saben que es con el fin de que sigan aprendiendo Estás en tu casa y quieras solamente ideas para hacer un trabajo en casa O si te quieres dedicar a esto, estos videos van a ser muy útiles porque son muy informativos Así es que vámonos al video amigos Bueno pues aquí estamos en el proyecto Del día que les mostré el video, el video más reciente en mi canal de Alex Zamora Designs De cuando hicimos esta extensión, esta es la extensión de la entrada a la cochera o driveway Aquí lo hicimos de 6 pulgadas este concreto y lo hicimos barrido Lo hicimos barrido porque pues esto es un acabado más sencillo Y queremos que se vea igual a lo que ellos ya tienen al concreto existente En el driveway, en la entrada Ya ahorita ya le hicimos los cortes Les dije que donde para esa junta le íbamos a hacer un corte con la cortadora de diamante Con esa hoja, porque si no lo hacemos esa junta se iba a abrir para allá Entonces a los que quieran saber más detalles de este concreto les invito a ir a ver Mi video más reciente si no lo han visto Y pues ahora ya está en proceso de fraguado Es el siguiente día, ya se puede caminar aquí Nada más que tenemos que tener cuidado de no poner nada pesado Y caminar Pues ya caminar no pasa nada Solamente de no poner objetos sobre el concreto Y dejar que vaya haciendo su fraguado En este proyecto yo ya se los había presentado hace unos dos meses atrás Habíamos parado porque estábamos esperando el permiso de lo de la pérgola que va a ir aquí Muchos ya saben la situación con este trabajo Ya no voy a entrar en detalle porque mucha gente se ofende Nosotros venimos a arreglar este trabajo porque el dueño y el contratista que estaba aquí antes Pues tuvieron unos malentendidos Entonces ahí yo solamente vine Y me contrató para arreglar todas esas cosas Entonces no voy a entrar en ese tema No me gusta enfocarme en cosas negativas Pero pues ahora ya estamos aquí construyendo Ya nos aprobaron el permiso Como pueden ver ya construimos las columnas Les tengo un video acerca de este proyecto Les estoy grabando un video para que lo esperen en el canal principal Acerca de lo que es la construcción de esta pérgola Ya ahorita como ya hicimos las columnas Estamos esperando la inspección De lo que es la varilla Y la inspección de la colocación del bloque Y ya una vez que nos aprueben esa inspección Vamos a llenar lo que es el interior de esas columnas Y ahí vamos a estar colocando las bases Para la colocación de las columnas o postes Para nuestra pérgola Pero como les digo Les voy a traer un video próximo Entonces ahorita lo que estamos trabajando es acá En el adoquín En el adoquín aquí de este patiecito Donde vamos a estar Donde estamos construyendo esta fogata Esta fogata es de De block La construimos de block Es de gas como todas las que han visto ya Aquí en mi canal Aquí tenemos la llave La llave del gas Por ahí tengo videos también aquí en este canal De como hacemos esas conexiones Aquí en la descripción les voy a dejar un video Para que ustedes lo puedan ver Ya lo que es ahí en el interior Vamos a estar colocando Un anillo de gas Así se le dice en inglés Fire ring Y que es el que va a estar Es el quemador que vamos a tener Y esos son los que normalmente se ponen En este tipo de fogatas En este proyecto también vamos a estar instalando El césped nuevo Vamos a estar Instalando césped nuevo en toda esta área Eso es parte de este trabajo Vamos a estar también plantando algunos árboles Algunas plantas también Aquí en estas diferentes áreas Y también lo que es acá En este otro lado En este otro patio también Vamos a estar Haciendo lo mismo Aquí ya se había hecho la instalación De este adoquín Y lo que falta en este adoquín Nada más va a ser Ponerle la arena Se va a lavar todo bien Y se le va a poner una arena Que yo les había dicho Que tiene como un pegamento Que le llamamos nosotros Polimérica Y ya una vez que le pongamos esa arena Pues vamos a Aplicarle el sellador A este adoquín Y ya con eso vamos a dar Por terminado Lo que sería el adoquín También al concreto Le vamos a aplicar el mismo sellador Vamos a estar Instalando algunas luces De bajo voltaje A todas esas columnas también Les vamos a estar Instalando piedra Y ya después En un video próximo Pues les voy a mostrar El tipo de piedra Que Que vamos a estar Instalando En lo que son las columnas Y en la fogata Vamos a estar instalando La misma piedra También para las columnas Les vamos a estar poniendo Una tapa Una tapa de concreto Porque cuando haga Este proyecto De las tapas Y de la tapa Que va a ir en la fogata Voy a aprovecharlo Para hacer la mezcla Aquí a mano Porque muchos me están Preguntando Cómo hacer la mezcla Ellos mismos Entonces Vamos a aprovechar Vamos a mezclar Todo aquí en el trabajo Para hacer ese proyecto Ya que no es muy grande Para que así también Ustedes ya Ya sepan Cómo preparar Su propia mezcla Aquí también Abajo de esa lona Pues aquí tenemos Ya toda la madera La madera ya está lista Ya le pusimos El El color El aceite Para protegerla Entonces ya Nada más que pasemos La inspección La inspección La tenemos el día de mañana Ya vamos a empezar A armar Todo lo que es Esta pérgola Esta pérgola La armamos en un día Es muy rápido Lo que cuesta aquí Es el tiempo Para lo que son Los permisos Y para lo que es También la ingeniería Porque para poder Obtener un permiso De una construcción De una pérgola De este tamaño Tenemos que tener Ingeniería Y tenemos que tener Los permisos De la ciudad Entonces ahorita Amigos Lo más Lo que es más complicado Ahorita Donde nosotros Trabajamos Es tramitar Los permisos Por la situación Del COVID Tienen muy pocas Personas trabajando En las oficinas De lo que es la ciudad A los que no se familiarizan Con ello Quizá en otros En otros países Sería el equivalente Al municipio Acá normalmente Se maneja Por cada Cada ciudad Tiene sus propias reglas Y uno tiene que Uno tiene que Adquirir los permisos En cada ciudad Ya que hay muchas cosas Que cambian Entonces ahorita Los trámites Es lo que toma más tiempo Por eso es de que A veces Los trabajos Se tardan un poco más Porque estamos esperando Lo que son los permisos Por esa razón A veces nos estamos Moviendo de trabajo En trabajo Porque estamos Trabajando Con Haciendo Estamos trabajando En los trámites De todos los permisos Ya una vez que los tenemos Entonces ya podemos ir Hacer trabajo Ahorita Ahorita tenemos Como unos Cinco trabajos abiertos Que estamos trabajando En diferentes trabajos Y pero Es algo que tenemos Que hacer Aunque no es Tan fácil Como Como lo hacíamos Antes Era Todos los procesos Eran Rápido Ahora pues Tenemos que Que tener paciencia Y pues Pero esas cosas Se las tiene uno Que comunicar Con el dueño Porque no puede uno Decir Oh todo esto Te lo voy a hacer En dos semanas O en tres semanas El dueño El cliente Tiene que saber Acerca de todos Esos tiempos Para que de esa manera El sepa Lo que va a esperar Y no haya Disconformidades En ese lado Así es que amigos Esa es la situación De este proyecto Ya saben Los videos que vienen En el otro canal Estén pendientes De todos los videos En los dos canales Porque va a haber Mucha información Y para que todos Los que se dedican A esto Estén allí Al tanto De todos los videos Porque a veces Me están mandando Preguntas Al Instagram Pero la información Aquí está amigos Yo no tengo tiempo De estarles ayudando Allí al uno Al uno Acuérdense que pues Yo les comparto A como yo voy Teniendo tiempo Yo no puedo estar Contestándoles preguntas O dándoles consultas Gratis Busquen los videos Vean los videos Completos Que la información Está allí En todos los videos Busquen El que busque Encuentra Así es que Con esto me despido Nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima amigos ¡Gracias! Gracias.